Bueno, antes de empezar con el video, quiero que me sigan en mis redes sociales como en el canal de Twitch Resinstal ya que ahí subiré todo contenido acerca de juegos de Dark Racing, Call of Duty Warzone, Halo Wars, etc. Así que no olvides seguirme en mi canal de streams de Twitch y no olvides seguirme en mi página de Facebook llamada Resinstal ya que ahí subiré todo el contenido y la información acerca de mi contenido. Sin más que decir, empecemos con el video. ¡Hey! Muy buenas gente del canal, mi nombre es Resinstal y bienvenidos una vez más a este canal y el video del día de hoy es Fotopisicópata. Para obtener este logro simplemente tenemos que fotografiar a cuatro psicópatas en el juego antes de llegar a derrotarlos, ya que si los derrotamos y los fotografiamos, no sé si lleguen a contar este logro pero igual, para asegurar, pues fotografiarlos mientras estén vivos, mientras estén dando batalla en el juego. Y pues bueno, para mencionar al primer psicópata, es el payaso Adam. Este lo localizamos en la misión fuera de control y es el primer psicópata que vamos a derrotar. Antes de derrotarlo hay que procurar tomarle una foto para que nos den o nos otorguen ese logro después. Bueno, como segundo psicópata es Steven. A este cuate lo vamos a encontrar en lo que es en la misión medicina para Brad, donde Steven tiene secuestrado a Isabela y también necesitamos ir para darle la medicina a Brad en lo que es el supermercado. Una vez que estemos ahí, pues simplemente vamos a tomarle la fotografía en un lugar alto antes de que nos empiece a disparar con la escopeta y una vez que tengamos la foto, pues pasamos a liquidarlo. Una manera fácil para matarlo es igual a distancia larga, ya que si jugamos a distancias cortas con combates o cosas así, lo que va a hacer Steven es que nos va a empezar a aventar el carro y pues la verdad se quita bastante vida, vas a salir volando y girando y si no te llegas a levantar totalmente, pues simplemente te va a seguir consumiendo vida el golpe que te esté atropellando este Steven con el carrito de supermercado. Entonces yo te sugiero que te subas a una de esas de como espacios donde colocan lo que es los yogures o los lácteos en un tipo refrigerador, entonces súbete en esos y ya le tomas la fotografía con mucha seguridad. Bueno, como tercer psicópata vamos a encontrar lo que es Cliff. A este psicópata lo podemos encontrar cuando nos den la misión en un saldado caído, creo, se llama así la misión. Este psicópata se encuentra en North Plaza cuando tenemos que rescatar a unos tres supervivientes en una jaula. Cuando encontremos a este psicópata, pues igual lo mismo, tomamos una fotografía antes de liquidarlo y a este sí lo matamos. La forma de matarlo más rápido podría ser igual a distancia corta, porque distancia larga va a ser un poco imposible con el hecho de que se va a estar escabullendo por todos lados, con eso de que tiene unas rejillas por ahí, entonces va a ser imposible que tengas un tiempo para darle disparos o cosas así. Entonces yo te sugiero que con una katana o con un bate le empieces a pegar, nada más que cuida mucho tu distancia, ya que cuando le pegues procura esquivarlo, ya que te llega a meter creo que tres golpes a la vez, de hecho ahí tendré un video de cómo lo estoy enfrentando y si no te cuidas bien, pues sí te llega a meter varios golpes. Bueno chicos, como último psicópata para tomarle la fotografía es la psicópata Joe, ojo, esta es una policía que lo vamos a encontrar en Wonderland Plaza y es cuando nos otorguen la misión de salvar a las cuatro supervivientes de ahí. Entonces cuando ya empecemos a pelear con ella, igual lo mismo, le empezamos a sacar la fotografía antes de liquidarla y para matarla de una manera sencilla sería a distancia larga, ya que si cuidas a corta te va a hacer el ataque especial como de electrocutarte con precisamente una arma de electroshoque, que son esas armas que tienen los policías para cuando se niegan los que quieren ser arrestados, entonces los electrocutan. Si te acercas te va a electrocutar y pues Frank lo que va a hacer es que se va a quedar en el suelo, va a empezar a temblar y le va a empezar como que a quitar la vida poco a poco, pero igual si se te acerca yo te va a empezar a dar patadas y eso sí te quita más vida. Entonces yo te sugiero que le juegues a distancia larga para derrotarla. Pues bueno chicos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y seguirme para más contenido de Dark Racing y para otros juegos. También no olviden seguirme en mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción para igual precisamente subir más contenido de otros juegos, ya que últimamente he estado en vivo para sacar los logros, precisamente para traerles esta guía por completo, ya que si grabo por partes pues sí va a ser más tardado subirles el video, pero precisamente me estoy pasando esos logros que me hacen falta a mí en mi cuenta real de Resinstal para traerles los demás logros, traerles una guía completa de todos los logros, de los más sencillos a los más difíciles de hacer. Entonces igual ya empezamos con la categoría de los logros difíciles. Y pues bueno chicos, yo soy Resinstal y nos vemos hasta la próxima. Chao.